Y el presidente argelino de la República reafirmó por boca de su primer ministro en esta misma ocasión el apoyo total e incondicional de Argelia al pueblo del Sahara Occidental. El presidente de la República reiteró el apoyo de Argelia a los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de su enviado personal para lograr una solución justa a la cuestión saharaui. Argelia renueva su apoyo a los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de su enviado especial para lograr una solución justa a la cuestión del Sahara Occidental mediante la organización de un referéndum justo y transparente que garantice al pueblo saharaui el disfrute de su derecho inalienable a disponer de él mismo.